Hola, muy buenas, hoy haciéndoles un video de cómo hacerles un terrario de sus tortugas. Bueno, pues los materiales son los siguientes. Para empezar, no le echo en cualquier tierra, si es una tontería, por favor, no le echo en cualquier tierra. Hay un especial para reptiles, que se llama PEDMUS, de la marca PEDMAN. La compra de la riega por todo el estante del pesero donde quieran tener su terrario. Bueno, después le ponen plantas excepcionales, pero ya ustedes le pueden poner plantas con artesiciones como ciudades, recomendables como artesiciones. Bueno, en el video yo le puse plantas naturales. Uno con esto de trancos. No se llega a funcionar mucho. Aquí corte un vaso de yogur a la mitad. Lo corte y corte. Otra y otra. Un vaso de yogur, pues el abuelo se les esconde. Una parte que está continuada. Y esta parte está marchando para que no se nos salgan de balas. Y cuida la parte en nuestro norte. También estamos de abuelas por el bebé de ellos. Estos bebés no necesitan porque están las quemaduras. Estos bebés son las quemaduras. Sobra. Se cortan y se puede salir un periódico y un periódico. Y con las últimas formas, no se puede ir a nada. El siguiente paso es que tienen una zona muy fría, como el río frío. Es un periódico. Es una zona más fría. Y arriba. Es un periódico. Es un periódico. Para hacer un periódico. Para hacer un periódico. Para hacer un periódico. En mi casa, tengo que hacer un periódico. Y a mi costura, la que voy a hacer un periódico. Es un periódico. Y antes de nada. Les voy a hacer un periódico. Se corta con mi lámpara. Les voy a hacer una lámpara. Y la detención también. Cuando esté en trámen. Serprate. Si içeris. Serprata. Está prías. Le venues. Solo puede quedarse. Se가 deslizando. Vivirla. Evita. Música 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 en el orificio que ya había leído un nuevo hecho aquí voy a introducir la lámpara y la cosa que me está ahora y como le vamos a pegar el inicio al lugar de este disco que les voy a dar normalmente el pegamento que sí también podemos poner el pegamento que sí y después vamos a poner el pegamento que sí y conmigo también conmigo y aquí el pegamento que vamos a poner aquí claro, claro y conmigo Vamos a configurar mucho cuidado Yo creo que vamos a ir ahora que si es un error ahora no estoy dando tu vientre Bueno, también lo tienen con el rollo, lo voy a decir, para que salga ahí, para que para que salga de la gente, para que salga de la gente, para que salga de la gente. ¡Suscríbete! 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 y después estoy terminando lo que está encerrado y le voy a unir hacia abajo vuelvo a enterrarlo un poquito y ahora tiene como un saludo físico un poquito a poquito voy a poner un poco más de silicón y aquí los deslumbro con la que creas aquí ya está muy bien a ver con un poquito de silicón que me faltó listo ahora sí que sí le vamos a poner un unicill el unicill yo lo utilizo mucho para mis torturas porque es un material que les va a dejar su clima caliente simplemente con un clima bueno aquí ya casi quedan un mal aquí lo pueden deslumbro ya voy está quedando bien es bueno antes de que ellos también pueden hacer sus coditos y codicajes el otro lo que ayer lo voy a hacer bien hecha está una rayita que les muestra con la mañana hay un que le ponen corte con la nube con la ruta que le ponga a ver papel es difícil y 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